¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas? Y bienvenidos una vez más a otro análisis, a otro video de este canal. Yo soy Felo y estoy muy feliz de tenerlos una vez más por aquí. En mi especie de pequeño laboratorio de música donde analizamos canciones del momento. Bueno, no necesariamente del momento, canciones populares en general. Y hoy, 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 hoy es un análisis bastante especial. Hoy es un día bastante bueno porque traemos nuevamente al canal a la señorita Taylor Swift. Y como no, como vamos a analizar una canción de ella, miren el pedazo de cardigan que traigo puesto aquí. Hermoso, precioso, como el de Taylor en su último álbum. Esto lo hizo mi mami por si acaso, o sea, vio el modelo de Taylor y me hizo este hermoso cardigan. Si quieren ver fotos más detalladas pueden meterse a mi cuenta de Instagram. Les voy a dejar el link en la descripción. Y bueno, ya que estamos para el momento uniformados para este análisis de la canción The Men de Taylor Swift. Vamos allá. El cardigan me va a dar suerte. Ok, como es de costumbre, vamos a empezar hablando de la tonalidad de la canción. Esta canción llamada The Men está en Do mayor o La menor. Es decir, está en la famosa tonalidad perfecta porque es aquella que no tiene alteraciones. Y la cual todos hemos escuchado, la escala de Do mayor, que es esta. Al estar en Do mayor, estos son los acordes disponibles y estas que salen aquí abajo son las notas de la escala de Do mayor en la cual está basada la melodía de la canción. Esta canción de Taylor como tal es una canción bastante sencilla, bastante simple, pero bien trabajada. Recordemos que Taylor es una persona que compone letra, compone música, se mete en la producción de sus propias canciones. A ver amigos, es lo que pasa cuando estamos hablando de un artista tan completa como es Taylor Swift. Y lo otro muy interesante de esta canción es que empieza con todo. ¿A qué me refiero que empieza con todo? Con todo si no pa' qué. Los tres elementos que conforman la música, el ritmo, la melodía y la armonía empiezan apenas arranca la canción. El ritmo empieza con los golpes de la batería. La voz de Taylor es la que está haciendo la melodía. Y los acordes, claro está, están haciendo la armonía de la canción, que es esta. Y si juntamos los tres elementos, sonaría así. Los acordes por un lado están haciendo los mismos golpes de la batería. Y así es como esta canción de Taylor Swift resalta muy bien los tres elementos de la música. Y apenas estamos empezando. Esas son básicamente las características en donde se va a mover casi toda la canción. Pero tomen en cuenta que hay dos arreglos muy importantes que son los que terminan de completar la canción para que suene más llena. Empezando por los teclados que hacen background en los acordes. Específicamente con un efecto de atmósfera. Estos están acompañando a la voz de Taylor. Generalmente, la música pop en muchos de sus subgéneros utiliza este recurso. Segundo, las melodías complementarias que suenan casi al final de la canción y con poquito volumen. Están tocadas con un efecto de violín o en su efecto como una orquesta. Haciendo las siguientes notas. Tercero. Y bueno, yo sé que dije que había dos cosas, pero ahora quiero agregar una tercera porque me di cuenta de ella analizando la canción. Hay algo muy importante que decir sobre las baterías, la percusión de este tipo de música. Que es como synth pop. Y de muchos otros subgéneros del pop como tal. Las baterías, ciertamente que estén grabadas en formato MIDI o no. Son baterías que simulan el sonido de una batería electrónica. Precisamente para obtener un sonido de redoblante como este. Pero a lo que quiero llegar es que a veces, una vez que está colocada la batería, en los golpes del redoblante suelen poner un aplauso. O sea, al mismo tiempo que suena esto, un, dos, tres, cuatro. Ponen un aplauso. Como quisieran. Un, dos, tres, cuatro. Eso es muy importante porque logra llenar el espacio del redoblante mucho más aún. Y es algo muy típico de esos géneros. Usar aplausos en lugar de redoblante o directamente hacer que el redoblante suene con un aplauso para que sea más lleno. Por último, y no menos importante porque es la parte que tiene que ver con los fuertes de Taylor. Los fuertes de Taylor, ¿cuáles son? Su voz y la guitarra. El piano, las tres cosas, las hace bastante bien. Y el que diga lo contrario está mintiendo. Al escuchar el audio de esta canción de solamente las voces, me pude percatar que, vaya, Taylor trabaja bastante bien las voces. ¿En qué sentido? Sucede que a Taylor le gusta mucho jugar con las voces. Haciéndose coros, haciéndose segundas voces y armonizando también bastante en ellas. Especialmente en la segunda estrofa de esta canción y en el coro. ¿A qué me refiero? Básicamente si vamos a armonizar, esto lo expliqué yo un poquitico en otros videos. Creo que en el que hice recientemente del opening de Naruto quedó bastante claro también. Básicamente armonizar es cuando se tocan dos notas diferentes al mismo tiempo, pero que tienen relación. A Taylor le gusta jugar con las terceras. Eso quiere decir que cuando ella está tocando la nota do, cuando ella está cantando do. La segunda voz que ella graba después está haciendo la nota mi. Y juntas suenan así. Y eso lo podemos escuchar muy bien en la segunda estrofa. ¿Se dieron cuenta? Y en el segundo coro también hay de este recurso. Y básicamente esos son los ejemplos. Amigos y amigas, me lamento mucho decirles que ese ha sido el análisis de hoy. Yo les dije que era una canción bien sencilla, pero como pueden ver, bien trabajada. Supongo que Taylor quiso hacer aquí, bueno voy a hacer una canción pop, una canción synth pop, pero bastante buena. Que no es una canción floja y creo que lo logró bastante bien. Sin embargo, espero que el análisis de hoy les haya servido, les haya gustado. Hayan aprendido música con esta canción de Taylor Swift, que es bastante práctica y fácil para tocar también. Bien, recuerden compartir este video, darle like, suscribirse, comentar y un montón de cosas más para que sigamos apoyando a este pequeño, pero humilde canal. Así que bueno, nada amigos, ese fue el análisis de hoy. Su servidor Felo se despide y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!